Así es, llegó el momento. ¿Cómo está Chiqui? Pasa adelante, o sea, está en su casa. ¡Qué corrupción! ¿Pero qué dice? El AMS es mentiro, el AMS es mentiro, ¿por qué? Hablamos con ustedes. ¿Qué tal anuncias? ¿Hacemos algo distinto? Sí, las reglas cambian hoy. Solo por hoy. Hoy tenemos cuatro jugadores de primera división de gran calidad. Sería todo un espectáculo ver un lugar entre ellos. Sí, y no solo lo pensamos nosotros, porque también... Tres de gran calidad, perdón, tres. Tres y país. No, 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 sabes que te quiero. No, y también lo están pidiendo mucho en redes sociales. Están pidiendo porque dicen que quieren ver jugar a los exfutbolistas. ¿Cómo es el exfutbolismo? ¿Qué hacemos? ¿Zwipa o qué? Sí. ¿Lo escogemos nosotros a ver? Ok, ok, vean cómo está. Aquí ya el país se acomodó. Digo que es Paco Chiqui de una vez. Soy el equipo de los brumosos. Y ya tenemos que... Los morados con rojo. Ahí está. Vamos a preguntarle, vamos a ver cuál es el nombre de los equipos. ¿Cómo quieren que se llamen? ¿Cómo se llaman ustedes, Rauas y Isolís? ¿Quiénes son? Los zurdos. Los zurdos. Los zurdos de un lado y ustedes. Y los brumosos del otro. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si aquí los hombres sigan de alto. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, Pablo? ¿Va a ser de cada partido? Ya me van a decir, es solo un partido. Un partido, ¿cierto? Tenemos video arbitraje hoy, así que aquí está el video arbitraje. Lo vamos a ver. Ah, tenemos bar y toda la opción. Cuando tengan alguna duda pueden pedir el bar. Véanlo aquí, aquí estamos viéndolo. Chiqui, presten mucha atención porque usted puede hacer así, ¿verdad? ¿Pide el bar? Y aquí tenemos bar. Ok. Ahí está calentando a Rauas y Isolís. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿este partido de cuántos minutos va a ser? Ah, ¿cuántos minutos? Es de tres minutos. ¿Tres minutos? Ok. Y el que gane, dice Maylur y Daniel, que quieren retar al que gana. Maylur y Daniel, ok. Está excelente. Tres minutos. Listos. Los brumosos contra los zurdos. Saca Chiqui, Pita y se inicia. Arranca el primer juego. Los zurdos ante los brumosos. El Chiqui para País. País con el Chiqui de cabeza. Qué bien. Gavas, Solís, el clásico. Uy, la salvó Gavas, cabezazo. Y el primer punto es para los brumosos. Ana Luís, Joan. No, se ven muy bien, la verdad. Los brumosos se ven con un buen juego. Yo no estoy llamando a Lito, sobre todo por País, pero veo que va muy bien. No, empezó muy bien. Empezaron con buen ritmo. Cabecita, se lo dije. Ok, se lo dije. 1 a 1. Se empata el juego en 40 segundos. Así es, va a empate en el momento. País, Chiqui, cabezazo. Gabas rechaza a Solís. Gabas de cabeza, Chiqui. Se equivocan. Y el 2 por 1 para los zurdos. Así es. Se ve País muy afanado, pero de verdad le hace falta, creo, que un toque. Ahí está, la salvó bonita Gabas. Va a cabecear. Muy buena esa. Bien, bien, Chiqui. Muy bien, Solís. ¿Cómo la salvó? Prácticamente. Prácticamente. Fuera. Otro vato de los zurdos. 3 a 1. Está Solís. Gabas de pecho. Ah, no, pero es que hoy está cambiando. Se equivocan, Solís. La ganó. ¿Cuál es el País? Estamos viendo pura calidad. 4 a 1. Ahí está, 4 a 1. El marcador. Uy, qué bonito. Solís de cabeza. Cabezazo de Chiqui. La salva a Solís. Gabas. Bien. Solís de cabeza, Chiqui. País. Uy, de pecho. Romero. Rechaza. La pelota que está adentro, dicen. 4 a 2. 4 a 2. ¿Cómo? Estaba fuera, estaba fuera. Estaba fuera, estaba fuera. Órganos. Si quieres padre, estaba fuera, estaba fuera. Yo la vi adentro. Estaba fuera. Me dice... Me dice... Dicen que está fuera. Dicen que está fuera. 5 a 1. No hay par. Nada más. Está fuera. 5 a 1. 5 a 1. Los zurdos van ganando ante los brumosos. ¡Oh! El rincón va a ser allí. Ve lo más, Solís. Lo que nos preocupa un poquito es que ya para el país no hay como mucho repuesto. Después de eso ya no sé nada más ver. 6 a 2. Ya no más. 6 a 2. Hace algo. Hace algo. Hace algo. Muy bien. Hace algo el país. El 29 de junio. 6 a 2. 6 a 2. Le quedan 15 segundos. Marisa. Bien. Fuera. 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 6 a 3. 6 a 3. 7 segundos. Cuando el pase va a terminar. Faltan 4. Seis, 4. 3 minutos. Piden uno más. Piden uno más. Se puede. Oiga. Un minuto más. Sí. Sí se puede. Sí. Seis a 4. Seis a 4. Quítense el aire, ¿verdad? De alguno de los... Sí. Muy bien. Ok. ¿La pasó? Seis a 4. Todavía sigue. Chiqui. Y país dando la pelea. Solicitados arriba. Sí. 7 a 4. Les quedan 40 segundos. Únicamente. 7 a 4. Está parado, país. Está parado. Está parado. Está parado. 7 a 4. Ahí está. Un hígado. ¡Ay! 8 a 4. Sube. ¡Aja! Fuera. Un hígado. Un hígado de repuesto. Ahí. Bueno. 10 segundos. Toques allá. 9 a 5. Ya se fue el punto. Ahora sí. Los ganadores de los zurdos. Esto. ¿Qué va a hacer? Humillando con ese grito. Se perdieron ese toque a los y feliz. Ahí está. El saludo entre los trincantes. Lo hicieron muy bien. Se fue más fulgados. ¿Qué? ¿Qué le pareció? ¿Cómo se van a llamar a ustedes? ¿Los elegantes o qué? ¿Tiene nombre o qué? Ah. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? El juego. Ah, sí, sí. A saludar los países. ¿Qué le pareció? Es bastante interesante lo que pasa. Acá. Lo que pasa es que me tocó contra dos. Dos grandes del fútbol de Costa Rica que tienen mucha técnica. Aparte de eso me dijo Diego que practican todos los días acá antes del programa. ¿Qué le pareció? Dice que se llama la sorpresa. Los elegantes. La sorpresa. La sorpresa en saco. La sorpresa en saco. La sorpresa. Tres minutos. Tres minutos. Ya. Hay que darse cosas. Los elegantes contra los chiquis. Hay que darse cosas. Habló muy bien el chiqui. No quiso exponer a país, ¿verdad? No, es todo un caballero. Es todo un caballero. Caballero. Uno a cero ganando los elegantes o la sorpresa, como quieran llamarle. Ahí está. Uno a cero. Ahí viene país y creo que viene contra vos. Viene contra vos. Viene contra vos. Viene contra vos. Fue lo que me dijeron, por favor. Aquí está. Estado a cero. El partido. Ahí está. Muy bien. Uno a cero ganando los periodistas. Confeza elegantes. Tomé. Periodistas elegantes. Los periodistas contra los surdos. Uno a uno. Otra vez. Se equivocan y dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. Cómo ha mejorado Daniel desde el primer juego. Este contacto juega mejor. De verdad. Vamos. Ahí está Daniel. Buen toque. Solís. 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 Ya llegamos al primer. Al primer minuto. Ya llegamos. Y el partido se ha faltado. Dos a dos. Eso es. A Maynor le siento muy bien ese corbata rosada. Muy bien. No es que se le diga eso. Ahí está. Tome. Les salió respondón Daniel Martínez. A dos. Solís. Ah, muy bien. Repite el saque. Tres a dos. En minuto y medio. Todavía falta mucho. Oh. La dejaron pasar. Qué bien la hicieron. Se vuelve a pasar. Yo estoy preocupado por el país. Está ahogándose un poquito. Aquí está. Le estamos asistiendo un poquito de agua. Ay, te sentís bien, amigo. Eugenio. Se perdió la ola. Ahí está. Cambio balón. Cambio balón. Se lo sueldió. Salud. En este momento. Como que tú dices, se fue la ola de la vecina. Sí, siempre. La levantaron muy largo. Sí, con doña Floris, no les calles, por favor. La levantaron muy largo. Como en las mejengas de barrio, se fue donde el vecino. Ahí está. Ahí viene. Saludos, pan. De pa'ís. Marcelo Jara. Ivana Jara y Manuel Segura y la gente de Monteverde. Yo para Meme, Roy, Roy, Chavarria, que nos ve y que está cumpliendo años, mi hermano. Que uno nos diga. Pablo Flores también. Ok. Se le fue un voto de tiempo. Tiene que sacar rápido. Se le fue un voto de tiempo. Cuatro a tres. Los turnos. Cuatro a tres. Cuando llegamos, casi dos minutos y medio. Así que, por favor, nada de discutir. Ya País está llevando un poquito de aire. Cinco a tres. Y me parece que esto ya está. Ya está. Ya vimos dónde está la X. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. El corazón del nuevo ha fallado tremendamente. Ha sido la vergüenza de los periodistas, de los elegantes de la sorpresa, mientras que Maynard se está luciendo. Otra vez el corazón del nuevo. ¿Qué pasa? Yo creo que esto ya está decidido. Lo que pasa es que Daniel juega cuando está con asustos al dinero. Cuatro segundos. Tres segundos. Ya murió. Uno. Se acabó. La victoria de los hundos. Vení, chiqui. Para despedir. Los hundos siguen ganando cada vez que juegan juntos.